de Pilar Jurado, la Soprano, que actualmente es presidenta de las GAE. Ha trabajado en multitud de ocasiones con él. Ante una acusación tan grave creo que tiene que haber pruebas. Más que nada que siempre hay dos partes implicadas. Sí, por supuesto. Por supuesto que el tiempo dirá... El único problema es que, y si no era verdad todo esto, el daño que se ha hecho es irreversible. Pero también, digo, yo llevo mucho tiempo apostando por las mujeres y defendiéndolas también y contra la violencia de género y contra todo. O sea, yo como mujer obviamente tengo que defender a las mujeres. Pero creo que por encima de hombres y mujeres están seres humanos y por encima de todo está la justicia y la verdad.